Y bueno, es el momento entonces de hacer un análisis sobre esta primera declaración. Tenemos a un invitado, Thierry Weiss, nos escucha desde Barranquilla. Thierry, bienvenido a esta transmisión de El Tiempo. ¿Cómo analiza usted estos resultados que recibimos hoy? Buenas tardes, José Antonio Ginec. ¿Cómo están? Bueno, el que diga que este no es el país del sagrado corazón, pues creo que hoy quedó completamente demostrado que sí lo es. O sea, es impresionante esta campaña que ha sido tan larga y que estaba un poco como tan cantada hasta hace 15 días. Y se pensaba que no iban a haber más sorpresas. De repente, esta victoria, además, muy clara, muy nítida. Digo victoria, pues no porque haya quedado de primero, sino porque debe interpretarse como una victoria el paso de Rodolfo Hernández a segunda vuelta. A segunda vuelta es algo que realmente, aunque se estaba percibiendo en los últimos días, no deja de ser una sorpresa, no deja de ser el palo de la jornada. Definitivamente el titular de la prensa colombiana mañana no va a ser Gustavo Petro, pero quedó de primero, que también es una noticia del día de hoy, sino Rodolfo Hernández quedó de segundo, que es quizá el hecho más llamativo de la jornada y que nos tiene a todos, pues, haciendo, rebarajando las cartas y volviendo a comenzar los análisis de cero, porque estamos en una coyuntura política completamente distinta a partir de esta noche. Terry, precisamente mañana arrancamos de cero, como usted lo dice, y si bien es cierto, los votos no son endosables y creo que en las diferentes jornadas electorales lo hemos dejado muy claro, pues aquí sí van a pasar muchas cosas y creo, creemos que ese ajedrez político a partir de mañana va a empezar a moverse. ¿Qué lectura puede hacer usted de cómo nos vamos a enfrentar a esa segunda vuelta a partir de mañana, del 30 de mayo? Yo creo, Ginette, que va a haber muchos análisis, como algunos que ya he estado escuchando, acerca de, por ejemplo, que si César Gaviria quién va a apoyar, ese tipo de cosas, que si los char, todo ese tipo de cosas se van a empezar a comentar mucho a partir de mañana. Pero lo cierto es que si algo quedó claro en la jornada de hoy es que las maquinarias no fueron definitivas. Las maquinarias, por lo menos acá en la región Caribe, lo que sabemos es que no se movieron a favor de Federico Gutiérrez, que era a favor de quien se creía o se presuponía que iba a hacer. Es decir, eso no salió, no se evidenció la presencia de buses y taxis como en otras ocasiones. Realmente las maquinarias no fueron definitivas en la jornada de hoy. No sé si lo vayan a hacer para la segunda, pero creo que no van a ser tan importantes. Entonces, yo creo que el análisis, digamos, sencillo, aritmético, que uno pueda hacer hoy, previendo, por ejemplo, que los votos de Federico Gutiérrez con alta probabilidad se irían hacia Hernández sin que Hernández tenga que hacer un mayor esfuerzo para ganárselos. Creo que es una lectura acertada de esto. Realmente la segunda vuelta se va a definir entre dos fuerzas, la fuerza del petrismo y la fuerza no del rodolfismo, que todavía no existe, sino del antipetrismo. Y yo creo que ese va a ser realmente el eje principal, el clivaje principal de la segunda vuelta. O sea que usted coincide con el análisis de Ricardo Silva, quien dijo, Ricardo Ávila, perdón, quien dijo que Petro está en problemas. Hoy, si hacemos, digamos, esa votación de los 5.9 millones de Rodolfo Hernández y los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, eso da para pensar que Gustavo Petro estaría en problemas hoy para ganar la presidencia. Totalmente, José Antonio. Como se ha dicho aquí en Colombia a veces, con un poquito de sorna, a veces perder es ganar un poco, pero hoy yo creo que podemos decir lo contrario, a veces ganar es perder un poco. Y Petro, siendo el ganador de la jornada, obviamente, en términos matemáticos, realmente no logró su principal objetivo, que era ganar en la primera vuelta, que es o era un objetivo muy importante para su campaña, porque ellos saben que en la segunda se les complica un poco la cosa, pero además se les va a complicar con el ascenso inesperado, súbito, muy veloz, de este outsider, de quien sabemos realmente muy poco, llamado Rodolfo Hernández, pero que sí le presenta una serie de dificultades a Petro. La primera, que los votos de FICO se van a ir con mucha facilidad para allá, porque los votos de FICO en gran medida son votos de personas que simplemente no quieren que gane Petro la presidencia. Entonces esos votos, como dije antes, Hernández se los gana casi que gratuitamente, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Pero la otra razón por la que creo que esto genera un problema dentro de la campaña de Petro es que los argumentos de la campaña de Petro, es decir, que representan lo contrario al continuismo, que representan lo opuesto al uribismo, que representan una ruptura con la clase política tradicional, esos argumentos también le aplican a Hernández. Es decir, a Hernández no pueden decirle que es uribista porque realmente no tiene ese posicionamiento en la opinión pública, no pueden decirle que es un continuista, también representa una ruptura con la clase política tradicional, también defiende las mismas banderas anticorrupción de Petro. Entonces realmente ahí la diferenciación que a Petro le quedaba muy fácil frente a un candidato como Federico Gutiérrez le queda mucho más complicada frente a un candidato como Hernández. Terry, ¿y qué lectura puede hacer uno de lo que pasó con el uribismo? En las elecciones pasadas ya habíamos visto el golpe que habían sufrido, pero en estas yo creo que pese a que Álvaro Uribe no salió a ungir directamente a uno de los candidatos, sí se siente que el Centro Democrático queda muy golpeado con ese resultado. Sí, claramente estamos asistiendo al declive del uribismo, eso ya se veía venir incluso desde el 2018, aunque Duque ganó las elecciones del 2018, ya se veía un ascenso de una fuerza antiuribista muy importante que no existía antes, el país era una fuerza mucho más pequeña y que estaba cogiendo mucho impulso y gran parte del fenómeno Gustavo Petro se debe a eso. En este momento, pues, el uribismo no solamente no tuvo candidato directo, sino que además no va a tener candidato en la segunda vuelta, que realmente es una situación absolutamente novedosa en la política colombiana en lo que va del siglo XXI. Yo no creo que estemos asistiendo a la desaparición del uribismo, yo creo que ellos van a reorganizar sus fuerzas, tienen un partido que sigue teniendo un número de adeptos no desdeñable, pero realmente en términos electorales sí estamos viendo, digamos, el punto bajo del uribismo en lo que lleva de vida esa idea política en Colombia y es algo, incluso diría Ginette, normal, es el desgaste normal de las fuerzas políticas y sobre todo en un momento en el que quedó claro, o sea, lo que quedó claro hoy es que el pueblo colombiano quiere algo distinto a lo que ha sido la política tradicional de los últimos 20, 30, 40 años. Eso creo que independiente de que nos guste o no, de que nos parezca una posición radical o no, realmente está clarísimo que eso es lo que la gente quiere en Colombia y eso se refleja en los resultados de hoy, que son por dos personas que representan de alguna manera, con diferencias, ese rechazo a la clase política tradicional.